Música 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 Por Dios, dale la linda, dale la limonita, proveida será por Dios. Que chororito, que chororito. Viene un mar de Dios, del mar del amor, dale la linda, dale la limonita, y ahí da, dale la limonita, dale la limonita, proveida será por Dios. ¡Vamos! Viene un mar de Dios. 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 Viene un mar de Dios.